Estamos en el Estadio Monumental, donde será la despedida del Capitán Eterno y le preguntamos a los hinchas qué significa Leo Poncio para ellos. El Capitán Eterno es el mejor título. No va a haber otro igual que Poncio. Es el Capitán Eterno. Por más que se vaya, siempre va a estar eternamente en River. Poncio. Nos regaló la copa lo más grande. Nos regaló la mano. Es lo muy grande, tanto para el club, para todos los hinchas de River. Yo creo que hubo, digamos, por la cosa que ellos venís de España a renunciar ahí para jugar acá, para poder acceder, digamos. Hicimos lo del River, del esfuerzo y estuvo también en las malas, así que no sé qué cosa. Y para mí Poncio y creo que para todos los hinchas es referente de plantel. Ojalá pueda seguir adentro de River. Leo, es un malo arte. Son muchos años que he perdido la institución. Lo queremos, lo amamos. Los Copa Libertadores, todo lo que entregó la Sudamericana. Los campeonatos ganados. 17 torneos no es poca cosa. En el corazón para siempre, como todos los grandes de River. Una emoción muy grande. El ídolo es nuestro gran capitán. El eterno capitán. No va a haber otro. Mídolo, mídolo. El eterno capitán es el que nos sacó a todos lados el campeón. Ídolo, Leo. Ídolo, sí. Concio de River, de River no se va.